La madre, ¿qué es la que tú conoces de niña con tus hijos? 20, 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 20. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos ayudamos con algo de amplificación de sonido. En esta sala no la utilizamos en nuestra actividad normal, que es durante el espectáculo, pero queríamos que esto se convirtiera en una tortuga natural. Esta tarde es, digamos, que es una tarde que tiene una cierta magia. Esta casa y este escenario, después de 42, 43 años ya, ha vivido muchos momentos de magia. Bueno, pues entre en ese calendario del milagro del arte, vamos a, figurará esta tarde, porque también es la primera vez que en Cordobés se hace un acto de esta naturaleza. Y, bueno, siguiendo nuestra ambición, para hablar de una cosa tan importante como la que vamos a hablar, que es de Carmen Avaya y de lo que ha supuesto en la historia de esta cultura, no podíamos hacerlo de cualquier manera. Y, en fin, tuvimos la suerte de poder convencer, recuperar a un personaje, en fin, digamos que en este contexto flamenco, pues un personaje que ya estaba en sí apartado de estas funciones, pero que forma parte de la historia de todo esto, que durante 10 años desde Radio Nacional de España nos dio, nos dio a todos los aficionados, nos hizo sentirnos orgullosos de ser flamencos por la rigurosidad, por la categoría, por la clase que desprendía aquella emisora y aquel programa. Y aquel programa se saludó yo a San Juan de Dios, Ramírez Heredia, al cual le convencimos para que hablara hoy de Carmen Avaya. Y a tal señor, tal honor, le hemos buscado una escolta de lujo para, después de su exposición, hacer comentarios verdaderamente enriquecedores. Uno es mi amigo entrañable, y maestro Antonio Fernández Foforito, que vamos a decir que no esté dicho ya. A Gonzalo Rojo, que es un gran maestro, uno de nuestros maestros que, en fin, se pasan las horas, los años y los días, en un despacho escribiendo y enseñando y sacando al mundo muchas cosas que sin él no conoceríamos, que es el mismo caso y las mismas circunstancias que ocurren con Emilio Jiménez Díaz. Es, además, un trianero de honor, que no es cualquier cosa. Y, en fin, y para relatarlo, lo que da a esto la identidad absoluta, es la presencia aquí de, pues, parte de la familia de Carmen Avaya. Es un regalo para nosotros que estén aquí, y son Rubín y Karime. Y como no podía ser menos, hay, en esta ciudad, ha habido un barril que se llamaba Somorostro. Y hay una tradición gitana tan profundamente arraigada, tan arraigada, que de allí salieron, y salió esta figura universal. Y no podíamos, por menos, que invitar a quien representa, pues, esas esencias del mundo gitano, que en este momento es la Asociación Gitana de la Mina, que representa Rafael Perona. Que, además de eso, es un cantador extraordinario, al cual yo no he oído, pero tal y como me ha oído, espero que pronto lo podremos oír. Y, bueno, ya paso a, presento a, bueno, no, lo presento, cedo la palabra y gozamos de las ideas y la insertación de Juan de Dios en la militaridad. Y si yo te dijera, querido Luis, que estoy preocupado, te diría la verdad. Porque me has invitado a enfrentarme a un reto, al menos excepcional para mí. Yo te decía hace unos momentos, y a nuestros amigos, acompañantes, que si tuviera que dar una conferencia, una charla sobre gitanos, no tendría ningún problema. Llevo tanto tiempo haciéndolo. Y es un tema que domino y que conozco tanto, que creo que solamente tendría que apretarme un botoncito y saldría lo que tendría que decir. E incluso, e incluso, si tuviera que hablar de política, ¿por qué no? He sido diputado durante 23 años continuados en el Parlamento Español, firmé la Constitución siendo diputado por Barcelona, luego 12 años en el Parlamento Europeo, ningún problema. Pero hablar de Carmen Amaya, hablar de una mujer, hacerlo además con un mínimo de precisión y diciendo cosas que realmente no solo sean verdad, sino que ensalcen la figura de un genio tan importante como es Carmen, me crea un verdadero problema. Y me decían mis amigos y mi familia, los más allegados, pero me están nerviosos. Yo pues sí, estoy nerviosos, porque me gustaría ser muy preciso. Me gustaría poderles transmitir a todos ustedes lo que yo siento. Hoy mismo, cuando esta mañana estaba buscando en mi biblioteca, y entre mis libros, datos, ideas, que de alguna manera me ayudaran a ilvanar una exposición de Carmen que mereciera la pena, y no me avergüenza, no me avergüenza en absoluto decir que esta mañana una vez más he llorado. No metafóricamente, he llorado. Porque cuando pensaba en la muerte de Carmen, cuando leía algunos de los testimonios importantes que acontecieron en el entorno de lo que Carmen representó, cuando sentado delante de la pantalla de mi ordenador busqué en YouTube algo relacionado con Carmen, y me aparece la figura de Isabel Pantoja, cantando aquella canción desde mi punto de vista inigualable, magnífica, aquella letra de León y Solano, dedicada a la muerte de Carmen, y una vez más, la sensibilidad me llevó a llorar. A llorar por ella. A llorar por lo que ella significaba y por el mensaje que ella transmitía con su baile y con el testimonio de su propia vida. Y a partir de ahí, querido Luis, me enfrento a un dilema. ¿Qué hago? ¿Ofrezco al auditorio una conferencia docta, ilustrada, llena de fechas, de citas, trayéndoles a la memoria y al conocimiento la cantidad de libros, artículos, tesis que se han escrito sobre Carmen? Con lo cual, yo no sé si en el espacio escaso del tiempo que se me ha concedido aprovechará al público ese chorro de información docta, con el evidente peligro de que se cansen o se duerman, o por el contrario, les hablo con el corazón. Les ofrezco el testimonio de algunas vivencias que yo he sentido, algunos de los mensajes que hasta me han llegado y que luego, en la medida en que he podido, he intentado transmitir. Y hacer eso en este tablao añade compromiso y responsabilidad a lo que desde aquí se pueda decir. Decir, Luis, que esto es el Santa Santorum del flamenco, no lo sé. Pero si no lo es, le debe faltar poco. Por años, por experiencia, porque si estos muros pudieran hablar, Dios, cuántas cosas dirían, cuántos testimonios podrían ofrecer de lo que el flamenco ha sido aquí, en esta casa, bajo tu dirección. Pienso en Carmen y a partir de ahora mismo vamos a hablar exclusivamente de ella y la memoria me rebota a otra de las grandes figuras coetáneas del mundo del baile, Manuela Carrasco. ¿Dónde nació? ¿Dónde se hizo? Sin duda ninguna en su Sevilla natal. Pero ¿dónde tuvo el primer reflejo hacia el mundo? ¿Dónde se produjo el chispazo que alertó a la afición para decir, Dios, ¿ante quién estamos? ¿Quién encarna la sucesión inequívoca del genio de Carmen Amaya? Fue aquí, en esta casa. En esta casa, en el antiguo teatro de Barcelona, hoy desaparecido, en la esquina de la Rambla de Cataluña con la Plaza de Cataluña. Aquí, en esta casa, en el Santa Santero que ha representado siempre el cordobés. En un sitio, por otra parte, tan cercano a la propia vida de Carmen. Si Carmen se casó en la iglesia que tienes aquí al lado, en una mañana temprana, a las siete y media de la mañana, sin darle demasiada importancia a toque, en aquel momento, ella iba a celebrar. Queridos amigos, hablar de Carmen, hablar de Carmen para un flamenco, para un aficionado al flamenco en su conjunto, para alguien que entiende que el baile representa uno de los tres pilares juntamente con la guitarra y con el cante, hablar de Carmen es hablar de la síntesis más perfecta que jamás se haya podido dar, al menos así lo pienso yo, en una persona que con toda la sencillez del mundo alcanzó las cotas más altas de grandeza y de fama. Por lo tanto, les voy a contar algunas anécdotas que ustedes saben, algunos reflejos de la vida de Carmen y vamos a intentar sacar algún tipo de conclusión en el ámbito ya de la sociología de lo que Carmen fue y de lo que Carmen de alguna manera intentó transmitir. Carmen era una gitana pobre, muy pobre. Quienes somos o hemos sido extraordinariamente pobres podemos entender lo que esto representa. quienes por nuestros orígenes como ella no hemos tenido que aprender en los libros lo que es acostarte por la noche sin tener para cenar, pasar frío porque no tienes con qué cubrirte o ir descalcito por la calle extendiendo la mano para que alguien te dé una limosna. Cuando esas cosas se han vivido y no ha habido que aprenderlas en los libros y miras la imagen de Carmen y no ha habido